Antes, en economía de una idea... Creo que en Argentina hay muy buena gente en el área de tecnología. Hay muchas empresas que tienen sus empresas acá y exportan estos servicios de tecnología para afuera. Analice las empresas que han tenido éxito. Son las que le sacan el sombrero a la confianza. Todos los mandos medios de la operación de la compañía surgieron de chicos que empezaron como cajeros y fueron haciendo su desarrollo. ¡Suscríbete al canal! Con el sistema de franquicias y estoy muy contenta. Imagínate, ahora nos tenemos que autoadministrar. Es otra historia distinta, un desafío fantástico. Los horarios son bien totalmente diferentes. Pero bueno, es mucho, mucho desafío. Mirá, después te sigo contando porque mi gente me requiere. Así que un besito. Chau, chau. Sí. Cari, no nos das una mano porque estamos medio complicados acá. Pero obvio. Escúchame, es mi negocio. Lo que más quiero es trabajar junto con ustedes. Vamos, vamos. Pizzerías, lavaderos de ropa, panqueques, sándwiches. Prácticamente todos los rubros tienen algún sistema de franquicias. En la Argentina hay 50 rubros de actividades y más de 650 marcas. Se puede acceder a una membresía desde los 3.000 dólares y hay algunas que llegan a los 50.000. La franquicia aquí y en el mundo tiene una historia. Los orígenes de la franquicia se remontan al siglo XVIII. Cuando en Gales una empresa, una familia que hacían cerveza, franquiciaron la producción, la comercialización de la cerveza porque no había cadena de frío para todos los viajantes que se desplazaban a través del territorio de Inglaterra. En el año 1911 hay un caso emblemático que es General Motors, que por una ley de antimonopolio, franquició la producción de todas sus autopartes. Ellos producían sus autopartes, franquiciaron la producción. Con lo cual, la franquicia es un sistema que se lo aplicás a cualquier tipo de industria o negocio que sea exitoso, que sea aprobado y que admita un jugador más en la cadena de avalos. Dicen los que saben de franquicias que es muy importante elegir un rubro que nos guste, que nos dé ganas de estar ahí. Esa va a ser quizás la única vez en la que vamos a decidir nosotros. Después, dentro de la franquicia, los que deciden son los dueños de la marca. Aunque el Big Mac lo inventó un franquiciado. Como primera medida, pensar en qué le gustaría hacer a una persona que quiere invertir y sumarse a una red de franquicias. Porque es importante hacer cosas que nos hagan sentir bien, que nos gusten. No es lo mismo operar un restaurante que operar una boutique. La demanda es completamente diferente, el perfil es completamente diferente. Cada negocio tiene su complejidad. Entonces, mi recomendación es no miren solamente en principio lo que parece rentable, sino que empiecen a pensar en ustedes mismos qué les gustaría hacer. Identificado eso, el paso siguiente es empezar a ver qué está pasando en la calle, dentro de ese sector que elegí, vamos a decir cafetería, por ejemplo. Identificada una marca o dos marcas que nos resulten atractivas, lo mejor que hay que hacer como tercer paso es ir a hablar con un franquiciado y que nos cuente su experiencia. Juntada toda esa información, ahí hay que ir a hablar con el franquiciante y conocer las condiciones desde el lado del franquiciante, porque el franquiciado normalmente te va a contar todo. Cosas que por el franquiciante no te cuenta, porque no está tal vez tan metido en el día a día como el franquiciado. Y es muy importante el rol del franquiciado en todo el sistema de franquicias. Es la devolución y es lo que permite que esto siga creciendo. Subway proporciona marca, know-how y soporte. No proporciona ni equipamiento, ni comida, ni publicidad, pero sí está organizado para que todo el sistema funcione. Aclarando esto, Subway determina los lineamientos de qué debe tener cada producto y esta organización de compras hace la gestión para conseguir todos los ingredientes, pan, queso, todo lo que necesitamos. Y también tiene un acuerdo con un centro de distribución. Entonces, en la gestión de compras, hace que todos los productos vayan al centro de distribución y el franquiciado haga los pedidos a este centro de distribución y se lo envíe a cualquier punto del país. Con este panorama, la pregunta sería cuántos de los que arriesgan su capital en una franquicia siguen adelante y cuántos se quedan en el camino perdiendo lo que pusieron. Una franquicia tiene una tasa de sobrevida mayor al 85% en los primeros 5 años, cuando la tasa es inversamente proporcional para el que abre un local independientemente, solo. Y el motivo es porque al incorporarte vos a una red de franquicias, te estás incorporando a una economía en escala. Con 25 años de antigüedad, Argentina, México y Brasil lideran el mercado de las franquicias en América Latina, aunque Brasil ya es el cuarto en el mundo. El 35% de los rubros son gastronómicos y después vienen la ropa y los servicios. La sorpresa es que es una exportación no tradicional. Hay 140 marcas argentinas en el exterior con más de 1.400 locales franquiciados. Hoy te diría que el 90% de las franquicias que operan en nuestro país son argentinas. Y la Argentina es un país que está considerado entre los primeros países en el mundo de emprendedorismo, con lo cual hay muchos emprendedores que han desarrollado conceptos muy buenos y se han expandido al exterior. Sería una casi exportación permanente porque estás operando en distintos territorios. Y hoy somos líderes en Latinoamérica y en España de exportación de franquicias. La franquicia es un negocio que por naturaleza está atendida por sus propios dueños, los cuales obviamente han sido entrenados por los franquiciantes. Está absolutamente comprobado que si el propio dueño se pone al frente del negocio, obtiene un 5% más de ganancias que si en su lugar pone a un encargado. En el próximo bloque no te lo pierdas, el titular de una consultora que sabe 100% de franquicias. El doctor Carlos Canudas atiende a los franquiciados de McDonald's desde 1994. Es el señor franquicia de la Argentina y preside la comisión de consultores de la Asociación Argentina de Franchising. Carlos, si alguien que quiere empezar en el mundo empresario con un proyecto, dice, me conviene o no me conviene obtener una franquicia, ¿qué le dirías, qué le aconsejarías, qué le explicarías? Yo te diría que el primer problema que tiene alguien que quiere emprender es empezar a investigar un poquito qué es lo que pasa con lo que se llama la sustentabilidad de los negocios hoy. Está bueno iniciar un negocio y como todo en la vida es fácil comenzar, el tema es que perdure. Y casualmente esta es la ventaja de la franquicia. Los índices de mortalidad de emprendimientos nuevos en Argentina y en Latinoamérica superan al 80% en el primer año. Los índices de mortalidad en la franquicia llegan al 10, 15% a los 5 años. ¿Por qué? La franquicia tiene una serie de ventajas que no te las da un negocio nuevo porque estás abriendo una marca que ya está conocida, con productos probados, con un servicio que ya está adecuado y previamente estudiado a un público y esto es lo que da la franquicia. En realidad no te garantiza un éxito, digamos, en la operación, pero sí te minimiza mucho los riesgos y esto es la principal ventaja. Vamos a suponerte, pero no es una casa de, digamos, de empanada. Y vos decís, ¿qué horno tengo que comprar? El franquiciante viene previamente y dice, no, compra esta marca con este tamaño porque me parece que en este barrio, en este territorio exclusivo que vos tenés, vas a poder vender tanta cantidad. Imagínate que si te equivocaste de horno tenés que ir a recomprar y es todo un problema. Claro, bueno, hay un menú de instrucciones, un manual de instrucciones, directo. Entonces se hace mucho más fácil que el negocio se empiece a desarrollar con otra velocidad. Está todo planificado en el sentido de alquilar un local que tenga estas características, que tenga esta ubicación, lo vamos a habilitar desde este punto de vista, tenés que tener tanta cantidad de personas. El layout del negocio, es decir, dónde tiene que estar cada una de las instalaciones, también te la dan y te enseñan a vender también. Claro, me imagino que eso también tiene que ver de manera muy directa con el prestigio de la marca, ¿no es cierto? Digo, el que da una franquicia, el que otorga una franquicia, también tiene que salvaguardar lo que está, el prestigio de su propio negocio. Con lo cual tampoco se lo puede dar, tiene que darle el manual de instrucciones y tampoco se lo puede dar, digo, a cualquiera que sea un improvisado o que no vaya a cumplir rajatabla las cosas, ¿no? ¿Y cómo se controla eso? ¿Cuál es el control por parte del que otorga la franquicia? El primer paso que nosotros hacemos es determinarle a una empresa que quiere desarrollar su franquicia, de ahí que vienen a los consultores, a establecer cuál es el perfil del franquiciado ideal que vos querés para tu franquicia. Porque no todos los franquiciados sirven para todas las empresas de franquicia, ni todas las empresas sirven para el mismo franquiciado. Entonces, ¿esto qué me lleva? Me lleva a determinar cuáles son esas características personales, al margen del tema del dinero. Que podamos lograr la empatía entre las dos partes también. Acto seguido, cuando se empieza a presentar la gente, vos te das cuenta, porque el candidato que viene y que quiere comprar una franquicia, viene con el dinero. En cambio, hay que pensar en otorgar una franquicia. Cuando otorgás la franquicia, lo haces en función al perfil. El involucramiento de la familia, no vaya a ser cosa, por ejemplo, vos trabajás en gastronomía y resulta que trabajás mientras que los otros se divierten. Por lo tanto, solucionaste tu problema económico y generaste un planteo con dificultad en tu familia. Entonces, el involucramiento de toda la familia a veces tiene muchísimo que ver, como una de las características que te puedo dar. Entonces, el franquiciado al que se le da la franquicia tiene que pagarle un fee a el dueño de la franquicia. A partir de ese momento, si él en su negocio factura cinco veces más que un competidor que diga la misma franquicia, o sea, la ganancia es para, obviamente, para el que ya tiene la franquicia. ¿No se da un peso más al dueño de la franquicia o se...? Sí. Hay que depender y ver qué tipo de rubro tenés. Vos, digamos, al franquiciante le pagás dos cosas. Primero el fee de ingreso y después está el tema de la regalía. Pero hay que ver si hay negocios que tienen regalía y otros que tienen venta de productos. Cuando el fabricante también es franquiciante, le vende los productos al franquiciado. Entonces, ahí generalmente no se paga regalía porque la regalía está implícita en el costo del producto. Cuando no hay esa situación o a veces quien te vende el producto prefiere cobrar regalía porque es mucho más transparente. La regalía, ¿qué es lo que está pagando? Es la asistencia que vos, como franquiciante, me estás dando a mí. Que no se acabó el día que me enseñaste a andar el negocio y punto. Porque después el desarrollo, la innovación de los productos, la nueva tecnología, la nueva forma de vender, la fijación de precios, acuerdos con los proveedores, todo eso es una tarea que te lo va haciendo, digamos, el franquiciante. Y la gran ventaja es el poder de compra que tiene. Cuando somos más, vamos y hacemos mejores negocios. Yo tengo una franquicia de una supermarca ya instalada. ¿Eso no juega un poquito a favor del punto de vista bancario hoy por hoy? No, porque la primera dificultad es que los franquiciantes, situación que yo critico, no respaldan al franquiciado que eligieron. Que es como una incongruencia. Si yo estoy dispuesto a darte a vos, Karina, una determinada marca porque te elegí, te investigué y me cerrás, digo, ¿cómo no voy a avalarte en el banco? Entonces, de la única forma que podrías conseguir ese crédito es si el franquiciante, digamos, te apoyara. Lo conozco con una o dos marcas internacionales que lo hicieron en su momento, sobre todo cuando ya lo vieron a operar al franquiciado, cuando le doy el segundo local. En esas condiciones sí, porque ya tiene una historia financiera y a su vez te apoya un poco más. Pero si no, no pasa. Esta situación afuera sí ocurre. Brasil, en las mismas ferias de franquicias, están las instituciones financieras y los shopping, por ejemplo. Todos juntos en una serie, en una feria, para que pueda cubrir todo. Elijo el lugar, tengo la financiación y tengo las marcas. ¿Sabías que las franquicias más antiguas otorgadas en el mercado tienen que ver con las estaciones de servicio y las concesionarias de autos? No es fácil de percibir, ¿no? Pero bueno, ellos son los que tienen la marca, fabrican un producto y le pagan una parte de las ventas al franquiciante. Ellos, como franquiciados, usufructúan la publicidad, tienen el logo, pero en realidad son solamente dueños de una boca de expendio. Esto es lo que técnicamente se llama franquicia. En el último bloque nos terminamos de enterar absolutamente de todo. Subway tiene cerca de 150 locales en la Argentina, divididos casi en tercios entre Capital Federal, Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires e Interior del país. Esperan llegar a unos 400 por lo menos. No tenemos ciudades que sí, ciudades que no, sino que cualquier ciudad donde el franquiciado, que generalmente es local, ve que hay una oportunidad de negocio, lo corrobora con nosotros, cruzamos esa experiencia, ese conocimiento del franquiciado, de su mercado local, de su ciudad, y nuestro conocimiento del negocio y decidimos si es factible abrir un negocio o abrir un local en esas localidades. Los elegidos por la empresa pagarán entre fin inicial y local cerca de 100.000 dólares y deberán hacer un curso en Miami de dos semanas. Se trata de una capacitación teórica y práctica en cuanto a las bases del negocio. No hace falta, no buscamos gente que conozca de gastronomía, ni de franquicia, ni siquiera de negocios. Simplemente que tenga el tiempo, el sentido común y el dinero para hacer la inversión. Entonces, al ser de venir de distintos rubros nuestros franquiciados, de alguna manera nos alineamos en este curso mostrando cómo se lee un reporte, cómo se lee el negocio, cuáles son las variables más sensibles en las que hay que trabajar, y también tener la experiencia de estar en el local, de vender sándwiches, de atender al cliente, de cortar tomates y cosas que quizás es la única oportunidad que lo van a poder hacer y les da seguridad cuando vuelven a su local de liderar un equipo sabiendo que ellos también lo han hecho alguna vez, aunque sea unos días, pero les da mucha más autoridad, nos da mucha más autoridad. La que parece ser la pregunta del millón, de todos los que se interesan por obtener una franquicia, es ¿cuándo recupero la inversión? En el mundo esos tiempos son más largos, pero más seguros. En la Argentina se estima que un local que funcione bien recupera la inversión entre dos y tres años de la partida. Almacén de pizzas es una marca argentina de una familia tradicionalmente gastronómica. Cuando las nuevas generaciones empezaron a manejar el negocio, pensaron que podían hacer algo más que vender pizzas en sus locales. Así nació la pizza gourmet. Gourmet en ese momento era ponerle cosas raras arriba a la pizza, ¿no? Hoy son normales si las encontrasen en cualquier lado y en ese momento era muy difícil de encontrar. Ejemplo rúcula, ejemplo queso brí. Y vimos que había un lugar, un espacio en el mercado y decidimos empezar a ocupar de a poquito ese espacio. El crecimiento fue muy rápido, ¿no es cierto? ¿En cuánto tiempo empezaron a ver que el emprendimiento era exitoso realmente? Que ese tipo de pizza se comía y que entraba en el gusto del paladar de la gente. Cuando desarrollamos la idea en 2005, si bien estaba claro esto de que teníamos que empezar con la pizza gourmet, nosotros que venimos de familia gastronómica de toda la vida, supusimos que la gente iba a elegir las pizzas tradicionales. La verdad que nos equivocamos, eso fue totalmente distinto desde el arranque. Y te digo que el crecimiento, sí, es verdad, fue muy rápido. Arrancamos con dos primeros locales en 2006. Y de ahí hasta el día de hoy, ya cumplimos ocho años en febrero, abrimos ya 18 locales, el otro día abrimos nuestros últimos dos locales. Para ingresar al sistema de almacén se necesitan unos 230.000 dólares que incluyen membresía y local terminado. Hay cosas que no están escritas en ningún manual que tienen que ver con cuando te sentás con alguien. Para las dos partes, no solamente de nosotros hacia el franquiciado, sino de la gente que nos viene a ver. Esto es mutuo. Tiene que haber cierta química, si le querés llamar, donde vos entiendas que no es una mera inversión económica, como pudo haber sido pizza, zapatos o lo que fuera, sino que hay cierto compromiso en querer crecer, en querer entender nuestra cultura. Porque realmente hoy si quisiéramos, podríamos tener tal vez tres o cuatro veces más franquicias de las que tenemos, pero entendemos que las que tenemos son las que nos hacen feliz, de alguna manera, por la gente que hoy lleva esos locales adelante. Digamos, es una estrategia intensiva más que extensiva. Totalmente. ¿No es cierto? Si en la intensidad se puede hacer extensión, mejor, pero ustedes focalizan en la calidad de la intensidad. La calidad del franquiciado. En general, las franquicias gastronómicas incluyen la elaboración del producto o por lo menos la base para que se terminen los locales. De esa manera, la franquiciante se asegura la calidad y el sabor homogéneo en todas las sucursales. Tenemos un centro de elaboración único, donde el producto principal, ya sea la masa de la pizza y la musadela, se distribuyen a todos los locales de la cadena. Luego, en los locales tenemos un manual de procedimientos, tanto de servicio como de producto, el cual indica las recetas, indica los procedimientos. Y aparte tenemos dos chefs controladores, que son los asesores de cada local, de cada sector pizzería, donde todas las dudas en el día a día que puedan surgir con un producto puedan ser despejadas. Nuestros productos en Argentina hoy son 100% nacionales. Hay otros países con economías más abiertas que directamente vienen los productos de otros países, depende del costo. Hoy en Argentina, el 100% de los productos que comemos, que consumimos, son argentinos. Y la mayoría del equipamiento también. Por ejemplo, en Colombia, que tiene una economía mucho más abierta, todo el pan viene de, en un principio viene de Costa Rica y luego de Estados Unidos. Entonces el centro de distribución local, en vez de poner la orden de compra en una fábrica de pan colombiana, lo pone en una fábrica de pan costarricense o de Estados Unidos. Estoy agotada. No, 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 no sabés, estoy muy cansada. Todo lo que tuve que trabajar, no se puede creer. Pero bueno, te cuento, hasta acá te mostramos todo sobre franquicias, lo cual es fantástico. De hecho, a mí me dijeron que el programa salió muy bueno, pero bueno, no lo pude ver. Te darás cuenta que estoy haciendo algunas pequeñas cositas. Así que bueno, yo sigo con lo mío. Pizzería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!